Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi nombre es José Enrique González Tobar, soy conductor de A Toda Máquina. Hola, yo soy Tania Reza, pues de A Toda Máquina, yo creo que ustedes ya nos conocen. Esperemos que estén bien y bueno, un saludo hasta allá, hasta DF. Y bueno, pues queremos comentarles que este programa que ustedes están viendo que se hizo viral, que salió en todas las redes sociales, pues lo grabamos hace tres semanas. La verdad es que no tomamos conciencia hasta dónde iba a llegar. ¿Qué iba a ocasionar? Ah, sí, sí, y queremos comentarles pues que somos amigos, nos llevamos bien, en ningún momento hubo un acoso. Pero no, 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 no. Yo estuve de acuerdo en esa situación, pues. Pues la verdad es que fue algo muy descontrolable al último, no supimos cómo reaccionar, no estamos acostumbrados a una cosa viral porque realmente lo hicimos con un fin, pero, pues, o sea, en la vida real somos los mejores amigos, comemos, cachetadas, nalgadas. No, no es cierto, no es cierto, por eso. No, no es cierto, no es cierto. Te digo. No, no, pero, no, o sea, pero sí. Somos muy amigos, incluso la gente piensa que somos novios. O sea, de la buena amistad que tenemos, de la relación que comemos, vamos por aquí, por allá. ¿A quién tiene su pareja? Su novio casi me quiere matar. Entonces es como, no supimos que fuera a llegar tanto. En un video dijimos, bueno, es un programa aquí, grupero, disfrutamos. Entonces, cada sábado llevar entretenimiento a la gente, no sé, y de repente se sale de las manos todo esto y no sabemos. O sea, la empresa realmente no tiene la culpa de esto porque ni siquiera ella, o sea, no está metida en esto. Es algo personal de nosotros dos y... Sí, de la producción. Pero bueno, pues aquí seguimos en comunicación con ustedes, seguimos a la orden y que tengan buen trabajo. Muchísimas gracias.